En una reunión donde estuvieron presentes todas las autoridades municipales se buscó implementar una serie de estrategias que garanticen la total seguridad y tranquilidad de los ocañeros durante el desarrollo de la Copa América 2015. Con el fin de tomar estrategias y medidas, adoptar medidas que puedan controlar el orden público para beneficiar a toda la comunidad. También se tocaron temas referentes a los sucesos que pueden ocurrir y la alerta que se encuentra el hospital, que está con su capacidad máxima. Con la Policía Nacional y la Fuerza Pública, el Ejército Nacional, se tomaron y se analizaron diferentes estrategias que se han adaptado en años anteriores y en actividades como diciembre y carnavales, que nos ayudaron a controlar el orden público y que nos permitieron tener los buenos resultados. El propósito es trabajar articuladamente con estas entidades con el fin de mitigar el riesgo de accidentalidad durante estas celebraciones futbolísticas que se llevarán a cabo del 11 de junio al 4 de julio.